Como hermanas, bienvenida daremos al Señor, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será Consolador. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. Venid vosotros benditos de mi Padre, dice el Señor. Señor, en verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Celebramos la memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Nos encomendamos a su intercesión, para que el Señor nos conceda seguir su ejemplo de sacrificio. Maximiliano María Colbe entregó la vida por un hermano, por un hombre casado, el siendo sacerdote, allá en los campos de concentración nazi. Que nos enseñe este hombre también, a imitar a Cristo, hasta ese máximo testimonio de dar la vida por los hermanos. Oramos en esta Eucaristía por Tulia Eva Duque y Luis Ángel Ramírez, a quienes encomendamos a la misericordia divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para que celebremos dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante Dios todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vir, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros, piedad, Señor. De nosotros, piedad, Señor. De nosotros, piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor. No te vimos en el hermano, tu morada la profanamos, de nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. O Dios, que al presbítero y mártir San Maximiliano María, inflamado de amor a la Virgen Inmaculada, lo llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo. Concédenos en tu bondad por su intercesión, trabajar generosamente por tu gloria en el servicio de los hombres y ser semejantes a tu Hijo hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la profecía de Ezequiel Oí al Señor que exclamaba con voz potente, ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en el que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo, Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones de los detestables que se están cometiendo. A los otros les dijo en mi presencia, Recorran la ciudad de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, a jóvenes y doncellas, a niños y mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, Profanen el templo llenando sus atrios de cadáveres y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos, partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel, junto al río Kebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas, y bajo sus alas, una especie de mano humana. El aspecto de los rostros era el de los rostros que había visto junto al río Kebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Amén. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Alaben, siervos del Señor. Quien como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar el cielo y la tierra. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben, todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio, el Señor nos regala algunos criterios para nuestra vida de fe en comunidad. Llámese esta comunidad la Iglesia, y llámese esta comunidad cualquier grupo, movimiento o incluso nuestra familia. Y el Señor nos invita primero a que todos nos hagamos responsables de la salvación de todos. En una familia, en un grupo, en un movimiento, en toda la Iglesia, todos tenemos que ser responsables de la salvación de todos. pero en toda comunidad es imposible que no haya pecado. Sí, siempre hay dentro de las comunidades a veces desviaciones, debilidades. Y hay personas más débiles que otras, y hay personas que se desorientan más fácil que otras, y hay personas que incluso, pues, deciden no vivir vida en comunidad. Pero hoy el Señor nos invita a esta preocupación por la salvación de todos, como ayer nos decía. Un pastor, si se le pierde una oveja, teniendo 100, deja las 99 y se va tras la perdida. Diciéndonos con esto el Señor que la salvación de cada uno tiene que ser muy importante para todos. Que no podemos dejar que un hermano se pierda así como así. Y entonces dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Sí, si vemos una persona que está desorientada en casa, ¿cierto? o en algún grupo. Le hablamos, mira, te he visto con este comportamiento, con esta actitud o con este testimonio que no es. Y entonces, saber decírselo a la persona con mucha caridad. Y si la convencemos, pues, hemos salvado al hermano. Pero a veces no es fácil convencer a una persona de un error, de un pecado, de una desviación. A veces las personas no escuchan, no entienden. Y entonces dice el Señor, si a ti no te escucha, busca a otros dos para que también le hablen. ¿Y por qué? Porque a veces uno no es la persona más indicada para corregir a otro. por alguna razón. Porque esa persona no la va bien conmigo. Porque a veces de repente no tengo como esa capacidad de corregir con cariño, con amor. Entonces, más bien busco otras personas que sí sepan corregir mejor que yo. Que tengan más comprensión, más cariño, que lo sepan hacer. Y también para que la persona no piense que soy yo como que estoy utilizando conceptos subjetivos, que es cosa mía. Entonces, que otros dos sean los que también le digan, no, mira, si es verdad, tú estás en un error, te debes corregir. porque lo que no podemos permitir es dejar a una persona en el error. Lo que no podemos permitir es dejar que una persona se amañe en el pecado como si no estuviera pasando nada. Que a veces puede pasar en una familia o en una comunidad o en un grupo. Dejándonos llevar de una pseudo paciencia o pseudo misericordia, es decir, una falsa paciencia, una falsa misericordia, dejamos a una persona en su error, en su pecado, en su desorden. Entonces, dice, si ni siquiera a esas dos personas les hace caso, pues, díselo a la comunidad. A ver si a la comunidad le hace caso. Es decir, ponerlo en conocimiento de la comunidad. A ver si a través de la comunidad, del consejo de otros, quizá con más poder de persuasión, pues, pueden hacer algo por esta persona. Pero si definitivamente esta persona se cierra y no hace caso, que a veces pasa y que vemos en casas que por más que se le dice a una persona no hace caso, no se quiere corregir, no quiere cambiar. Entonces, dice, trata a esa persona como un publicano, como un gentil. ¿Y qué quiere decir eso? Que con esa persona hay que empezar desde el principio. Y por eso es que después del Señor dirá que donde dos o tres se reúnan en su nombre a pedir algo al Padre, lo conseguirán. como quien dice entonces hay que empezar a orar por esa persona en comunidad y orar fuerte porque si no nos hace caso a todos eso hay que ponerlo en manos del Señor. Y ese caso es muy común, no crean. Tantas personas que vienen y dicen Padre, es que le hemos dicho de una manera, de otra manera y nada. Le hemos dicho Padre, venga donde usted vaya a hablar con un sacerdote y no quiere. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer por esta persona en último término cuando se cierra tanto? Orar en común. Orar en común. A veces hay un miembro de la familia desviado y no se quiere convertir. Hay que orar en común por él. Hay que conseguir. Por eso tan bonito esa experiencia de las cadenas de oración. Esas personas que dicen vamos a orar por esta persona pero vamos a hacer una cadena de oración para que sea el Señor el que le hable al corazón porque a nosotros no nos escucha. Entonces, vamos a orar todos a ver si al fin esta persona escucha a Dios. A ver si a través del Santo Espíritu de Dios logramos salvar a esta persona porque la idea es eso que las personas se salven que las personas se conviertan que las personas mejoren que las personas sepan vivir en comunidad de fe con el criterio de Cristo porque la comunidad de fe somos aquellos que compartimos el criterio la vida de Jesucristo. bien, entonces el Señor hoy nos invita a tener esta paciencia pero también tener esta firmeza paciencia y firmeza paciencia con las personas intentarlo de una manera de otra pero también firmeza es decir no admitir cualquier comportamiento no admitir cualquier creencia cualquier idea cualquier estilo de vida eso no lo podemos admitir porque el estilo de vida nuestro es muy claro estilo de vida cristiano todos unidos en la voluntad del Padre con Cristo caminando con la palabra dejándonos guiar todos por la palabra hoy recordamos San Maximiliano María Colbe un sacerdote franciscano que allá en la segunda guerra mundial pues en un campo de concentración había un hombre que lo condenaron a muerte los nazis pero San Maximiliano se dio cuenta de que este hombre era un padre de familia y entonces le dio mucha tristeza mucho pesar que fueran a asesinar este hombre inocente que no tenía culpa de nada y él dijo no yo quiero dar cambiar mi vida por la de ese hombre y le aceptaron ese cambio entonces él dio la vida por ese padre de familia y es muy significativo pues que en esta semana por la familia pues mirar este ejemplo de San Maximiliano no él dar la vida por este papá para que esos hijos no quedaran huérfanos para que esos hijos no quedaran a la interperie que bonito ese ejemplo que nos da Maximiliano María hoy sacrificar la vida por este padre de familia para que él pudiera seguir acompañando y educando a sus hijos y gracias a Dios pues ese hombre salvó la vida que también nosotros sepamos dar la vida por la familia por los padres por las madres orando por ellos suplicando por ellos que cumplan bien su tarea que cumplan bien su misión que esta semana sea también para eso para dar la vida en oración por todos los padres y madres de familia Amén Nuestros ojos se elevan Señor a tu cielo de luz y de amor como mira su dueño el esclavo nuestros ojos en ti están clavados nuestros ojos se elevan Señor a tu cielo de luz y de amor ven conduce Señor nuestros pasos ven queremos marchar de tu mano nuestros ojos se elevan Señor a tu cielo de luz y de amor que podemos temer si nos guías si tú mismo señalas la vía nuestros ojos se elevan Señor a tu cielo de luz y de amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso te presentamos Señor nuestros dones pidiéndote humildemente que ejemplo de San Maximiliano María aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque la sangre del glorioso mártir San Maximiliano María Colbe derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar santo 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 eres tú nuestro Dios santo 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 cantemos a Dios santo 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 eres tú nuestro Dios Santo, 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 cantemos a Dios Con el coro de los santos hoy te aclamamos Señor Porque solo tú eres santo, te bendecimos Señor Santo, 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 eres tú nuestro Dios Santo, 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Fidel León Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestra hermana Tulia Eva Duque Y nuestro hermano Luis Ángel Ramírez Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Maximiliano María Colbe Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente el saludo de la paz Da la paz a tu pueblo Cordero de Dios Da la paz a tu pueblo Señor y ten piedad Da la paz a tu pueblo Cordero de Dios Da la paz a tu pueblo Señor y ten piedad Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna En memoria del Señor Celebramos esta cena De gracia el alma se llena Al renovar su pasión De gracia el alma se llena Al renovar su pasión A la muerte el Redentor Entrega su cuerpo y sangre Este sacrificio grande Renovamos con fervor Este sacrificio grande Renovamos con fervor Cada día en el altar Los hermanos nos juntamos Y la cena celebramos En que Cristo es el manjar Y la cena celebramos En que Cristo es el manjar Vivamos este misterio Este signo de unidad Vamos en marcha Vamos en marcha hacia el cielo Unidos en caridad Vamos en marcha hacia el cielo Unidos en caridad Este pan nos fortalece Para seguir el camino Hacia el último destino Que la ciudad fraternal Hacia el último destino Que la ciudad fraternal ¡Gracias! 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 Oremos Oremos Amén 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 Y por el mundo grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Y por el mundo grita la gente, que la voz de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Gracias. 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 Gracias.